¿Quién será la que me quede a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si voy a poder olvidar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz ¿Quién será la que me quede a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he volvido De aquellos momentos en que fuiste el día Y tengo que borrarlos de mi ser Y tengo que borrarlos de mi ser ¿Por qué te fuiste? ¿Y me dejaste? Y me dejaste ¿Y me dejaste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste Y me dejaste Y aquella noche Con el recuerdo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!